Hola, yo soy Catherine Brett y como lo dice el título del video, hoy les traigo un haul de una tienda online ecuatoriana Resulta y acontece que hace unos días yo estaba navegando en internet buscando para comprar blusas, vestidos, zapatos Porque yo soy comprobadora compulsiva, entonces estaba en Mercado Libre y estaba buscando tiendas online ecuatorianas porque no conozco casi ninguna En Estados Unidos es súper común que cualquier tienda tiene su tienda online y puedes pedir cualquier cosa, o sea ni siquiera tienes que ir a la tienda física Y te llega a tu casita y listo, pues aquí no es tan común, pero conseguí esta tienda que se llama Palette o Palette, yo le voy a decir Palette También resulta que Palette decidió sponsorear este video, así que muchísimas gracias, pero eso no quita que yo vaya a dar mi opinión honesta Porque de hecho ya les dije, es mi opinión honesta o nada y ellos aceptaron, lo cual es lo correcto porque significa que confían lo suficientemente en su ropita Esto no es de ellos, pero igual, en su ropita como para que yo pueda dar mi opinión honesta y que ellos no tengan ningún problema porque me va a gustar Entonces para buscar la página simplemente colocan en el buscadorpalette.com.es Discúlpenme la marca de agua, es que los filmadores de pantalla cuestan un riñón y a mí me gustaría conservar mi riñón Miren y de paso tiene un chat, porque si tienes alguna duda o alguna cosa que preguntar tienes un chat ahí y te contactas con alguien de Palette Entonces, por acá tenemos la plataforma, pero antes de empezar a ver la plataforma quiero leer lo que dice de qué es Palette Dice, es una tienda para comprar ropa online en Ecuador Nacemos de la necesidad creciente del mercado por adquirir productos de calidad, a buen precio y en la puerta de su casa De entre todas las páginas para comprar por internet en Ecuador, Palette es la mejor Disculpa Eso es lo que vamos a comprobar hoy Entrega en 48 horas No, pero no creo que me llegue el lunes, o sea, hoy es viernes, pero como viene el fin de semana no me va a llegar el lunes Porque las agencias de envío creo que no trabajan los fines de semana, así que me estaría llegando el martes o el miércoles Cambios sin costo, eso es muy importante Porque una cosa que a mí siempre me da miedo de pedir por internet es que no me vaya a quedar Porque a veces las cosas me quedan enormes o me quedan muy chiquitas Y entonces si lo quieres cambiar es todo un proceso y más si es una página de otro país Porque el envío no sé qué, no, aquí mismo estamos en Ecuador, se cambia sin costo Ok, vamos a la sección de ropa de mujer porque hasta ahora sé que soy una mujer Cuando ya estamos en la sección de mujer te aparece un montón de categorías Que sí, básicos, blusas, body, buzo, camisa, camiseta, chaleco, todo lo que te puedas imaginar Pero de eso yo voy a empezar con blusas porque necesito blusas, siempre uso los mismos tres trapitos Entonces voy a empezar a pedir, vamos a ver qué me gusta Les cuento que esta blusa me gusta bastante, o sea, de manera que siento que con un pantalón blanco se vería tan potente Así que la voy a llegar en el carrito Esta blusa está demasiado linda, o sea, estoy que la pido Pero lo que me impide pedirla es que siempre ese tipo de blusas son un fastidio Porque como son off shoulder, o sea, sin hombros, siempre se va subiendo la bromita de los hombros Entonces siempre tienes que andar bajándotelo para que siga siendo sin hombros Entonces, mejor no, continuemos Uy, esta me encanta, esta la voy a pedir porque la tengo que pedir porque está demasiado linda Me la imagino también con un jean, porque miren, esta también es como que sin hombros Pero tiene tiritas, entonces eso no se sube, ay, se me ve y mirenle el detalle aquí abajo Esa es la, esa necesito pedirla No hay mi talla, chica Esta también es sin hombros, pero con la diferencia de que estos hombros están construidos para que Construidos, fabricados, para que vayan de una vez aquí en esta parte del brazo En cambio que los otros, queda la formita, no sé si me estoy explicando Queda la formita como arriba y tú misma te lo tienes que bajar Esto no, esto tú pones tus bracitos ahí y así quedaste, o sea, no se sube Entonces, al final ya escogí y tengo en mi carrito todas las cosas que me gustan Aquí puedo seleccionar envío gratuito ya que la orden son más de 80 dólares Son 211.15 dólares Yikes Por acá tenemos una sección de colocar el cupón que es donde ustedes pueden colocar el cupón Porque yo les voy a dar un cupón que está saliendo aquí en pantalla y se pueden ahorrar un montón de plata Ya les voy a decir, con este total, ¿cuánto se ahorrarían con mi cupón? Como el cupón es del 25%, se estarían ahorrando 52.78 dólares Entonces ahora vamos a darle a finalizar compra, a ver qué procede Ok, aquí tenemos que completar todos los datos como nombre, apellido, país Y todas esas cosas como dirección, cédula, teléfono, bla 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 Así que lo voy a completar y luego continuamos hablando Ahora que ya completé todos mis datos, viene la parte de pagar, obviamente Y te da tres opciones La primera es transferencia bancaria directa, tu banco es del pacífico También tienen Paypal, que si no saben lo que es Paypal, googleenlo mis amores ¿Dónde están ustedes viviendo bajo una roca? Y la tercera opción es pago en la puerta de tu casa La cual me llama mucho la atención porque normalmente los sitios online es nada más una transferencia O pagar con tarjeta de crédito Algunos ofrecen Paypal, no la mayoría Y esto de pago en la puerta de tu casa de pan en que no lo haya visto O sea, lo había visto del envío pero no de todo para darle a la puerta de tu casa Así que voy a escoger esa opción para ver qué surge Vamos a dar realizar el pedido Estoy nerviosa ¿Listo? Gracias, tu pedido ha sido recibido Te da el número de pedido, la fecha, tu email, total Y cuál es el método de pago que es pago en la puerta de tu casa Y listo, supongo que ahora simplemente me toca esperar Nos vemos otro día con otra ropita y con las cosas en mis manitas Bye Y estamos de vuelta en el programa de Catherine Brett Buenas tardes A la parte les cuento que la ropa llegó demasiado rápido O sea, la página dice que llega en 48 horas y en 48 horas llegó Obviamente, si pides un viernes como yo, las 48 horas empiezan a contar en los días hábiles Que es de lunes a viernes Entonces el pedido llegó el martes Llegó dentro de esta bolsa Que tiene el nombre de la marca colombiana que sale en la página Que se llama Vilot Esta es la bolsa Venía todo empaquetadito Uy, yo no sé qué dice ese papel Venía todo empaquetadito Y adentro venía cada pieza de ropa dentro de una bolsita Eso me gustó bastante Cada prendita tenía su bolsita así individual Yo realmente ya saqué todo de las bolsas Porque me lo medí Porque quiero saber ya ahorita que estoy grabando el video Mi opinión para compartirla con ustedes El envío fue por Servia Entrega Y les cuento que la modalidad de pago Un pájaro chocó contra mi video Quedé loca El envío fue por Servia Entrega Y saben que yo había seleccionado en la página Modalidad de pago en efectivo Y resulta que es que cuando viene el chico O la chica de Servia Entrega A entregarte la ropa Tú le pagas en efectivo Lo de la ropa y lo del envío Lo cual me parece que es lo máximo Me parece potente Porque uno como adolescente Está el fastidio de que no todos tenemos tarjetas Por ejemplo yo no tengo tarjeta Al menos aquí en Ecuador Entonces es más complicado para mí pedir Y tener que pedir la tarjeta de mi mamá O alguien más Y entonces Ay por favor estar detrás de ellos Que por favor me den la tarjeta Si yo tengo mi dinero Y lo tengo en efectivo Yo pido mis cosas Por comodidad de pago en efectivo Y cuando llegue a mi casita Yo le pago y listo No sé sinceramente eso me encantó O simplemente si ustedes ya tienen tarjeta Pero igual no les da la gana De usar la tarjeta Pueden pagar en efectivo Así que es algo que deben tomar en cuenta Ahora vamos a ver la ropita Como les conté De parte de abajo No había nada en mi talla Lo cual fue súper chimbo Pero sí voy a estar mostrando Todo lo que es vestidos y blusas Sinceramente no saben lo feliz que yo me puse Cuando abrí toda esta ropa Porque yo tenía demasiado miedo O sea yo les dije que iba a darme opinión honesta Pero tenía miedo de tener que dar Una opinión honesta Súper heavy Súper fuerte Porque no me gustara la ropa Algo así Porque yo he visto videos de este tipo No de esta tienda Pero sí de youtubers Que piden cosas por internet Y la ropa es de mala calidad O no se parece A lo que pidieron y tal Y yo estaba como que Pero esta tienda Fue la excepción Y me siento feliz Y agradecida por eso Entonces Vamos a ver Esto es lo primero que agarré Así que esto va a ser Lo primero que mostraré Esto es un vestido De jean A mí me parece que es demasiado lindo La tela Todas estas telas son buenísimas Todo está bien cosido O sea ustedes pueden ver Las costuras que están pero potentes Yo que he comprado ropa barata en el pasado Les puedo decir que esto no es ropa barata De pana Es calidad Se siente lindo Es suave Y este vestido es hermoso Siempre había querido un vestido de jean Pero nunca me quedaban bien Porque eran demasiado como que rectos O eran muy holgados Y se me veían súper mal en el cuerpo De hecho cuando me probé este tenía miedo Pero da forma No sé Es muy lindo Ustedes ya están viendo las imágenes De cómo me queda Si tienen más booty Que yo lo van a destacar Y bueno sí Súper cute Lo siguiente es esta blusa Que de hecho fue Lo primero que saqué De las bolsas Y lo primero que me di Y me gusta muchísimo Lo que sí me di cuenta Es que me queda un poquito Holgada aquí en el pecho Porque no tengo tantas boobies La tela está brutal Es de gamusa El color Todo, todo Es bella Me encanta Y las mangas Las mangas son demasiado lindas Miren qué bella se ve la tela Es que de pana Está hermosísima Y está muy bien hecha Esta es otra blusa que pedí Tiene un estampado De flores rosadas Con azul Y un montón de cosas Tienen el estampado Pero es muy lindo Es muy delicada Es como que casual Pero al mismo tiempo formalita Y tiene unas mangas Que también tienen detalles Porque no son las simples Manga larga como tal Sino que tiene Este faralabo No sé cómo decirle Pero es un faralabo La manga Además hay que la forma De la blusa Es linda como tal O sea Tiene los hombros descubiertos Tiene esto aquí en el cuello Que se agarra Y le colocas un moñito Y se ve todo muy lindo Todo muy bien hecho Me encanta De manera que me encanta La siguiente blusa Es esta Que no sé cómo mostrárselas Para que entiendan La forma más o menos Creo que ahí se puede ver Y les puedo decir Que esta fue una De mis menos favoritas Simplemente por mi Tipo de cuerpo Y mis gustos O sea Simplemente no es como que Muy mi estilo No me gusta mucho Cómo se me ve No está mal No está mal hecha Simplemente no me gusta Cómo me queda Siento que no me favorece No sé No me gusta Y es la única cosa Que me tengo que quejar De todas las cosas Que he visto Es que los botones De la parte de atrás O sea Esto se agarra Aquí en la parte de atrás No sé si les puedo mostrar Ahí hay un botoncito Ignoren mis uñas de bebé El botón debe ir Dentro de esto Pero esto está Hecho demasiado chiquito Y no entra Entonces nunca pude Ponerme la blusa Como tiene que ir Lo siguiente Esto lo amé Es que para muchas cosas Lo amé No tienen una idea De lo feliz que me hizo Esto porque De para las cosas Están demasiado lindas Fue un buen descubrimiento Es este suéter Que es gris Y tiene la parte de arriba Tegamusa Aprecien esa tela Como brillo El único reclamo Que le tengo a esto Y es un reclamo A mí misma Es que yo dije Ay si me voy a pedir Todo en talla S Porque yo soy talla S Pero no recuerden Que a mí los suéteres Me gusta que me queden Un poquito más grandes Entonces para que ustedes Lo tomen en cuenta Recuerden eso Lo piden una talla más grande Porque si me queda perfecto Me queda bien O sea para talla S Que es que te queda al cuerpo Pero a mí me gusta Que me quede más holgado Entonces debí haberlo pedido de mí Y por último Es este vestido Que está Además de decir que lo amé He dicho que todo lo amé Pero es que de pana Las cosas están muy bien Y la tela de esto Es suavecita Es ligera No es así nada caluroso Es este hermoso vestido blanco Con detalles de flores Creo que también tiene como pajaritos Es muy lindo Y me encanta Porque se ve como casual Pero al mismo tiempo Elegante Pero al mismo tiempo Es como que Estoy arreglada Pero no lo estoy Estoy digna Pero no lo estoy Me estoy haciendo la loca Pero sé que sí Me gusta muchísimo La forma que le da al cuerpo Este vestido Te saca cintura Todo se ve bello Me encantan las mangas Y que al final termina en campana Y me gusta el largo Siento que es algo Que debería mencionar Porque a veces Las cosas son extremadamente cortas Y uno se siente incómodo Utilizándolas en público O son demasiado largas Que es como que no entendí Y así es como concluye este video Yo sinceramente Me siento demasiado satisfecha Ustedes saben Que yo soy totalmente honesta Con ustedes Jamás les recomendaría Algo que a mí no me gustara O que no me pareciera Lo suficientemente bueno Esto de pana Está brutal Recuerden que tienen un cupón Para hacer sus compras Les está saliendo aquí El cupón en pantalla Es Catering Dólar 25 Tienen 25% de descuento En todo su pedido Tienen variedad Para escoger lo que les guste No es nada más Lo que yo pedí Todo depende de su estilo O del estilo de sus mamás Porque viene el día de las madres No sea tacaño Que esa señora le dio la vida Así que vayan a Palette.com.es Y revisen lo que tienen Para ofrecerles Y utilicen mi cupón Gracias por ver este video De verdad espero que les haya gustado Si les gustó Recuerden darle like Comentar Suscribirse Todo Y nos veremos En el próximo video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!